merava raza qué onda cómo están espero que se encuentren muy muy bien y bueno pues el día de hoy verdad andamos de pata de perro bueno vamos a andar de pata de perro ahorita vengo aquí con mi súper chiqui pero chiqui 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 chiquillas del lejón cómo están estamos bien estamos bien atención contenido no apto para menores de edad personas sensibles cultas y refinadas se usa lenguaje fuerte sobre aviso no hay engaño buena raza pues vamos ahorita a ver a dónde nos lleva el viento a ver a dónde nos lleva el carrito vamos a pasear un ratito y obviamente pues tenemos que compartirlo con ustedes verdad hoy el día está bien no hace mucho frío bueno obviamente verdad con tu respectivo abrigo pero no es un día que no pueda andar yo en la calle está bien está a gusto y bueno pues ahorita les compartimos a dónde llegamos a dónde nos llevan estos lares y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver como nos va aquí en el pino. Gracias por ver el video. Gracias. 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 oping. Tiene mucho ácido. Mucho vinagre. Y bueno. La ensaladita. Y mi chique. Me encantó esta madre. Miren. la chimenea. La fogata. Y el té. Aquí tienen el refrigerador directamente de la Turbo, que es la cerveza Y del otro lado tienen bebidas diferentes Y bueno allá también, bueno ya vimos que también vendían raki y venden whisky Entonces este es un restaurante donde sí ingieren bebidas alcohólicas Ok, ya nos trajeron nuestro champiñón Ok Y ya trajeron Ok ¿Es la cocoreche? Cocoreche Ok Nos trajeron la tripita Ok Y especies Es comión, pulvíver ¿Y qué más? Orégano Huele rico A ver que el chiqui pruebe A ver Se ve rico Pero está bien caliente ¿No? ¿No te quemaste? Bien, pero bien caliente Bien caliente Ok, bueno esta sí yo voy a esperar a que se enfríe un poquito Bueno pues se ve como que muy bien todo esto, se ve muy nice A ver vamos a esperar a que nos traigan las demás cosas Lo que nos viajeron fue la cocoreche que fue la tripa Y pues bueno déjenme el entro Porque creo que pedimos muchas cosas nada más para nosotros dos chiqui Pero pues a ver vamos a ver cómo nos va ¡Suscríbete! 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 Y ya llegó el cofte Llegó en esta Como vasija Está muy bonito, está muy padre Y ya nos arrimaron los platos para esto Me gusta que lo acompañaron Con arroz, papas Y con jitomate La verdad que se ve muy bien Mucho bonito Chiles, jitomates, papas Carne, pollito Y el chiquilla se sirvió Miren, me da bien harta risa Que aquí donde nos trajeron la comida Yo como buena mexicana Como en mi casa Pues me serví lo que me iba a comer Que sí señores, es todo esto Porque trago un chingo Yo no como yo trago Pero mi esposo como está acostumbrado Él va sirviéndose de poquito en poquito Y no me digan que lo dejé sin comer Porque él empezó desde antes De empacar carne Esto es como que lo que me tocó Yo pedí un cofte Y solamente un pedacito Un corte de carne Él ya se comió Él ahí tiene Ya se comió su corte de carne Y sus brochetas Y todavía le faltan dos coftes Así que no voy a decir Que lo ando dejando sin comer Pero miren mi chistoso Él va comiendo lo que se va poniendo Y yo todo me pongo Todo lo que voy a comer Miren los perritos Y aquí bueno Aquí comieron gente Nosotros no quisimos comer aquí Porque para mí hace frío Tienen estas madres Que las extienden Por si está lloviendo Y bueno Aquí tienen el área de juegos Para los pequeñines Y aquí está El área de los juegos Ajá Soy yo claro Miren Qué bonito está aquí Pero hace un chingo de frío Oigan Y miren Están las gallinas Vamos a ver Miren mis primas las gallinas Hola gallinitas ¿Cómo están? Ay mira Son palomos Pero míralas Están bien acostumbradas A ver a la gente Ay tienen el gallo Que los pisa Están comiendo Su maíz sucio Pobrecitas Tienen bien sucio aquí Y bueno miren Aquí está Alrededor Está muy padre Está bonito Hay árboles Miren Y ahí vienen A tus perros Ahí andan jugando Haciendo cebollas La verdad que la comida Estuvo rica ¿Te gustó la comida? Bien El sabor La carne está sabrosa La verdad Y el cofte también Si se la discuten Así es como está Lo que me gusta Es que de aquel lado Hay parte para Personas que fuman Y este es dado Para gente que no fuma Y aquí para la gente Que quiere estar en la terraza Bueno pues llegamos aquí A uno como de juegos Y bueno pues vamos a empezar A ver que tal como nos va Uno si las puedo Y bueno pues vamos a empezar Y bueno pues terminamos aquí en la montaña Aquí estamos Venimos a tomar algo Aquí un restaurancito Ya ven que les he dicho que aquí les encanta en la montaña Hacer como cafecitos Donde solamente venden así como chay O sea té o café turco O un escafe O yo pedí ahorita en esta En estas épocas del año Venden lo que es el salep Entonces lo pedí Este lugar tiene como terracita Pero ahorita como ya hace frío Y estamos en la montaña Mejor decidimos quedarnos aquí adentro Donde tienen la soba Que es como el sistema para mantener caliente Todos los lugares Pero este es como el viejito Y miren ahora se lo va a poner Y ya ahí arriba le ponen lo que es la madera Y abajo no sé si alcanza a ver el fuego Y ya todo lleva Todo lo mantiene caliente El chiquillo Y de este lado está lo que es como la cocina Donde preparan todo Y ahí venden refresquitos Y luego acá venden cositas como naturales Aceitunas, aceite de oliva Nueces y así Y bueno la bandera que no falte ¿verdad? Pues nosotros aquí estamos esperando A que nos sirvan Ahorita les mostramos Para que vean que es lo que vamos a tomar Y bueno pues ya nos trajeron A mi mi respectivo salep Que es una bebida tradicional turca Que normalmente se consume en el invierno Y aquí al chiqui le trajeron su chai ¿Nos enseñan chiqui? Sí, chai Nos enseñan Le trajeron su chai En su platito tradicional típico Y su vasito de cintura Y bueno raza pues ya con eso nos despedimos ¿Verdad? Espero les haya gustado nuestro video el día de hoy De que anduvimos de pata de perro De callejeros Igual y ahorita me escuchan como un poco Cohibida Como un poco calladita ¿verdad? Porque pues es que me da cosa Que estoy yo sola hablándole aquí a la cámara Como pinche loca en otro idioma Y los morrillos me voltean a ver Como diciendo ¿Y esta vieja qué trae? Y luego acá el chiqui Como que no me ayuda mucho ¿verdad? A te echar desmadre Entonces como que todavía me cohibo Oigan yo creo que ya Con más tiempo Y con más tiempo Pues me voy a empezar a A dar menos este Menos vergüenza Y bueno pues con esto despedimos nuestro video Espero les haya gustado mucho El día de hoy la salidita ¿verdad? Del conocer otro rinconcito más Y aquí de Manisa Si les gustó este video Los invitamos a que se suscriban A nuestro canal Y activen la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Y también acuérdense Que pueden contactarnos A través de nuestras redes sociales El Instagram El Facebook Y el TikTok Y bueno Sin más por el momento Les mandamos un pinche besotronado Espero que les haya gustado mucho el video Y nos vemos hasta la próxima Adigurushurus